seguimos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en venezuela hoy en nuestra sección observatorio gastronómico nos acompaña el señor jampol cupal quien es un emprendedor muy exitoso nacional e internacional en diversos tipos de restaurantes pero una cosa en común en todos la capacidad de construir platillos de altísimo nivel con ingredientes nacionales cualquier cocina que sea en francia o en lima debe ser una cocina basado a los ingredientes locales mírame máximo botura tres estrellas michelin uno de los mejores restaurantes del mundo él está en italia y él está a cero kilómetros te imaginas que su restaurante aparte de hacer finca al tenedor él quiere cero kilómetros quiere que los productos no viajan más de 15 kilómetros de alrededor de su restaurante ojalá claro pero también porque por décadas posicionaron la comida francesa y ese punto quiero llegar es decir porque en venezuela no hemos logrado todavía todavía posicionar la comida venezolana internacionalmente es decir en todas partes del mundo hay restaurantes franceses franceses correcto o peruano o peruano cano por qué porque venezuela no tuvo cocina nosotros no tuvimos una cultura precolombina donde había barro había agricultura había leña había materia prima increíble y en esta materia prima se desarrolló desde la época precolombina muchísimos sabores y plantos el limón para hacer el ceviche fue la manera de preservar el pescado en perú los chilis de una variedad insólito que hay en méxico fueron para preservar las carnes que después se dio el sabor o se desarrolló el mole entonces venezuela que tenemos es una materia prima increíble y yo creo que en los próximos 30 años podemos decir que vamos a tener una cocina una cocina auténtica distinto porque lo que nos falta es descubrir lo que hay en el bosque tropical tenemos varios proyectos con charlie brewer que es nuestro indiana jones de venezuela que acabo de sacar un libro increíble y la verdad que has hecho el término exacto de verdad antes que inventaran indiana jones ahí estaba ya estaba explorando y charlie ha escrito un libro muy importante que se llama desnudo en la selva que usted puede comprarlo en café arábica que tiene más de mil ingredientes que se puede comer en la amazona entonces hemos llevado este libro a abrilio martínez que también tiene la amazona en perú ya está haciendo una cocina increíble basado en ingredientes nuevos peruanos dando recetas nuevas y viejas peruanos y él vio que la amazona venezolana había muchas cosas similar la misma cosa en perú pero no sabía que en perú se podía comer eso entonces el libro ha sido para él un descubrimiento y ahorita abrilio va a venir aquí y mostrarnos que él ha descubierto en la amazona peruana que tenemos aquí que no estamos usando porque lo que no queda es descubrir nuevos comestibles y con esos nuevos comestibles podemos crear una cocina creativa y la doble con ingredientes ingredientes nuevos mire por cierto ingredientes que quizás sean la solución para muchos problemas este inclusive de salud entonces ahí hay una gran fuente de quiero decir de cosas que pueden inclusive ampliar el concepto de salud porque a veces a veces nos intoxicamos comiendo mal claro la idea de investigar en la amazona que hay sin introducir no nosotros mismos con las diferentes tribus étnicas indígenas la idea de buscar uno o dos o tres embajadores de ellos mismos que ellos no traen los productos a puerto ayacucho se les paga un precio justo y se trabaja con una empresa increíble que funciona en el país si hay una empresa que funciona en el país es esta empresa que se llama MRWB ellos llevan la mercancía MRWB en Puerto Ayacucho y yo la tengo el próximo día en Caracas la piña amazónica que donde viene la piña no tiene nada que ver nada que ver con la piña que estamos comiendo en Caracas el túpido otra fruta la lluvia pero tú el próximo programa el próximo programa puedes traernos muestras de esa piña claro para que nosotros probemos eso porque quizás si hay más energía que nos va a dar eso impresionante claro si usted va ahorita en el bar hay cuarenta productos y de esos cuarenta productos diez son en la amazona que me llegan toda la semana los ají tornillo un ají chiquitico tornillo que no se consigue en ninguna otra parte del mundo imagínate que tú tienes un ají con otro sabor y que tú haces un tiradito con eso o un ceviche con eso o un beurre bourguignon francés con este chile es fabuloso nosotros los cocineros aquí y los chefs se tienen que empezar a usar únicamente productos de aquí el país no se puede permitir el lujo hoy día como está la situación por ejemplo de traer arroz basmati a mí me molesta cuando unos cocineros hablan no no que yo tengo que cobrar en dólares en mi restaurante porque tengo que traer todo mi materia prima de miami puerta a puerta que es eso que lo traiga de puerto ayacucho puerta a puerta que lo trae de cumanacoa que lo traiga de mérida porque no hay unos jóvenes cocineros me dijo eliana matos la periodista del nacional increíble lo que están logrando en mérida eso se está definiendo en el país su mito por más que sea está haciendo un trabajo increíble en margarita si víctor moreno es un rescatador de materia prima venezolana nosotros por ejemplo no usamos vinagre balsámico no hay necesidad de usar vinagre balsámico porque el vinagre balsámico de verdad te va a costar 300 dólares la botella entonces todo lo demás que tú consigues es azúcar con vino entonces por qué usarlo entonces hacemos nuestro vinagre con plátano buscamos pero quizás el inconveniente que hay que vencer el miedo a hacer eso y también a consumir esos productos y probarlos claro que la gente pueda tener la facilidad de probarlos porque quizás la gente no está enterada por eso estamos haciendo este programa no, exacto que vean a DOC DOC está en Nopalos Grandes en la avenida Andrés Bello justo detrás del centro plaza al lado de Café Arábica y DOC está abierto mira por cierto nos piden los teléfonos de DOC en la página web en Twitter por favor indícala mira DOC el teléfono es 285-1003 también tenemos catas todos los sábados catas de cocuy, catas de ron, catas de chocolate, catas de queso artesanal, de cabra vamos a tener en una semana una cata de mozarelas de todas partes del país Venezuela produce la mejor mozzarella del mundo de búfala ¿por qué? porque el búfalo adoptó a Venezuela y está suelto está full de agua ahí en el estado de Apure tiene la cabeza arriba si tú vas a Italia en Caserta a la fuera de Roma el búfalo está en la jaula ¿qué está comiendo? comida de protein comida hecha por el hombre no tiene sabor en cambio el nuestro sí está suelto, sin antibióticos, sin hormonas y le come pasto y le come maíz y le dan arroz, le dan lo que sea un animal que adoptó Venezuela un país increíble y el búfalo se da en toda parte de Venezuela además de medio millón de cabezas de búfala en todo el país mira, vamos a terminar este segmento en el siguiente segmento ya que tú nos has hablado sobre la competitividad de nuestros productos sobre la riqueza de la variedad que tenemos yo quisiera porque este programa siempre hace un aporte que nos des la fórmula tu fórmula de lo que podría ser Venezuela uniendo las ideas sobre gastronomía que podamos crear la búsqueda de esos ingredientes y el turismo ya regresamos aquí en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela gracias